¡México! 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 La Italia amante del mundo automotor recibió como nunca México a Checo. Sauber afinó los detalles que se habían trabajado días antes. El reloj marcó las 2 de la tarde. Comenzó desde la decimosegunda posición la estrategia de Pérez. Nerviosismo en la tribuna. Un inicio complicado, pero Checo marcó la diferencia. Una carrera donde en la vuelta 10 teníamos muchas dudas y podíamos llegar hasta el final de la carrera. Yo le pedí a mi equipo que me dijera que estuviéramos en contacto a partir de la vuelta 10. Cuando llegamos a la vuelta 15 les dije, sí, vamos a una parada, vamos a jugárnosla. Y bueno, lo intentamos todo. Nos funcionó. Hicimos una gran estrategia y obviamente pudimos conservar los neumáticos en un circuito que es difícil conservarlos, pero al mismo tiempo iba muy rápido. Entonces fue lo que hizo la diferencia de conservarlos y con una gran velocidad. El podio era de Checo. Conquistó el segundo lugar en el gran premio de Monza. Se me hubieran dicho el mío el día de hoy que iba a conseguir un podio. Me hubiera dicho que estaban locos, pero el día de hoy todo nos cambió. Hicimos una gran estrategia y un gran ritmo de carrera. El tercer podio de la temporada para Checo Pérez. Podio, podio, podio. El 9 del 9 en los 90 años de la Catedral de la Velocidad, Sergio Pérez hace historia en Monza. Canta y no llores, porque cantando se aleja el cielo y tolindo los corazones. Canta y no llores.